Hola amigos. Bienvenidos a un nuevo video de Clubes del Mundo. Hoy, nos acercamos a Dublín, la capital de Irlanda, para hablaros de un club histórico. Nos estamos refiriendo al Samrock Rovers Football Club. Actualmente participa en la Premier League de Irlanda. El Samrock Rovers, es el club más laureado del país, con un total de 17 ligas y 24 copas de Irlanda. El equipo jugó en el estadio Glenmalure Park, desde 1926 hasta 1987, hasta que los propietarios vendieron el terreno a un grupo inmobiliario. En 2005, la entidad pasó a ser un club de socios, y en 2009 fue inaugurado el estadio de Tayac, su hogar actual, con un aforo para 8000 personas. Fue fundado en 1901, en el barrio sureño de Ringsen, aunque los historiadores del club aseguran que la primera mención data de 1899. El nombre del club, fue tomado de la avenida Samrockay, donde estuvo situada la primera sede social. En 1922 Samrock Rovers ingresó en la nueva Liga de Irlanda, creada un año antes, a raíz de la independencia de la República de Irlanda. En 1923 se proclamó campeón de la Liga Irlandesa por primera vez. A finales de la década de 1920, ya había conquistado tres ligas, y tres copas, gracias a su línea de cuatro delanteros conocida como las cuatro Fs, debido a que los apellidos de los cuatro empezaban con EFE. Durante la Segunda Guerra Mundial, el equipo perdió Fuey en Liga, pero mantuvo la senda de triunfos, tanto en Copa de Irlanda, como en los torneos interciudades entre Dublín y Belfast. Después de 14 años de sequía, Samrock se hizo con la Liga de 1954, y dominó el final de la década de 1950. Gracias a un vistoso juego de ataque, en el que sobresalió Paddy Ambrose, máximo goleador en la historia del club, con 109 tantos en 15 temporadas. Los verde y blancos fueron el primer equipo irlandés. En disputa la Copa de Europa en su edición de 1957 a 58, pero fueron eliminados en la ronda previa por el Manchester United. La década de 1960, es recordada por ganar seis copas consecutivas de Irlanda, desde 1964 hasta 1969. En ese tiempo, el Samrock se convirtió en un habitual de la Recopa de Europa, en la que nunca llegaría a pasar de segunda ronda. En 1967 creó una franquicia. Llamada Boston Rovers, para atraer a la comunidad de origen irlandés en Estados Unidos. El equipo llegó a jugar en la United Soccer Association. Dicho club contaba con jugadores y colores sociales aportados por la matriz. No obstante, de aquella liga. Se celebró solo una temporada y los Rovers fueron de colistas en su conferencia. Después de décadas de éxitos, Samrock Rovers atravesó una crisis institucional a comienzos de los años 70. Se agravó por la situación del fútbol irlandés, afectado por la desaparición de varios clubes, y por el interés del aficionado, hacia las competiciones inglesas. Sin ingresos ni espectadores en Glen Malure Park, los propietarios pusieron el equipo a la venta. En 1972, la entidad fue adquirida por los Kilcoyne, una familia de promotores inmobiliarios. Los nuevos dueños llevaron a cabo medidas llamativas para atraer a los hinchas. El 3 de julio de 1973, en pleno conflicto de Irlanda del Norte, se celebró un amistoso entre una selección irlandesa unida llamada Samrock Rovers 10, y la selección de Brasil. Toda la recaudación fue donada a proyectos humanitarios. Además, en 1975 se organizó una gira por Japón. Y le ganaron a la selección nipona en el Estadio Olímpico de Tokio. Entre 1984 y 1987 Samrock Rovers conquistó cuatro ligas consecutivas, así como dos dobletes. En esos cuatro años, ganaron 74 partidos de 100 disputados. Desde entonces, entre 1988 y 2005, estuvieron 22 años sin un campo fijo, lo cual conllevó una crisis institucional, deportiva y económica, que afectó a su desempeño. En la temporada de 2011 a 12. Dieron la sorpresa en la Liga Europea de la UEFA, tras eliminar al partizán de Belgrado, para meterse en la fase de grupos, por primera vez en la historia del fútbol irlandés. La identidad del club está asociada a los símbolos de Irlanda. El trébol Samrock figura en el escudo, y en el nombre social. La camiseta es verde y blanca a rayas horizontales. Durante toda su historia ha mantenido una intensa rivalidad con el equipo del norte de la capital, el Bohemian Football Club. El Samrock Rovers se define como un equipo propiedad de los aficionados, gestionado por los aficionados y para los aficionados. Oficialmente, es un club de socios desde 2005, después de que la justicia interviniese la entidad por impagos, y los hinchas agrupados en la plataforma 400 Club, presentaron una oferta de compra, aceptada por los administradores a cambio del pago parcial de la deuda. Desde su fundación, el equipo ha destacado por su defensa de la identidad irlandesa. Entre los famosos relacionados con el club, destacan la actriz Maureen O'Hara, hija de uno de los primeros propietarios, y el actor Colin Harrell, socio de honor y con familiares en el plantel. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.